qué tal amigos de af medios nuevamente saludándoles con mucho gusto porque bueno pues cae la noche en la ciudad y un aspecto que me ha llamado mucho la atención desde los últimos días es la belleza de la luna en un momento vamos a enfocar hacia ella pero bueno pues de entrada a compartir imágenes de el mar un elemento distinguible en la ciudad verdad este punto que es lo que mucho tiempo se le conoció como la playeta de en medio frente a la escuela primaria niños héroes o sobre la avenida niños héroes también la luna está asomándose espero que se alcance a contemplar miren allá a la distancia se aparece una lámpara pero no lo es la luna que se está asomando ya poco a poco es una lástima que no se alcance a apreciar en toda su magnitud pero se ve no se alcanza a ver un poquito en su esplendor asomándose allá la serranía no es una lámpara no es una luminaria es la luna que se está asomando y nosotros le queremos compartir un momento hay mucha gente en esta parte de la ciudad que es el malecón del espíritu santo lo que quedó del malecón del espíritu santo en la ciudad hacia los primeros cuadros de el centro pero bueno mientras se asoma con mayor amplitud vamos a compartir algunos otros detalles no sé si en algún momento podamos desplazarnos hacia algún otro punto de la ciudad quizá en san pedrito bueno ya es muy a bote pronto verdad ya no la vamos a alcanzar así en toda su magnitud de todo su esplendor a como se está asomando además hombre presa una belleza de luna ojalá y usted donde se encuentre en cualquier parte del mundo evidentemente para la va a poder observar evidentemente donde haya noche no hay mucho bullicio hay fiesta en la ciudad pero pues también hay oportunidad para apreciar los grandes detalles de la naturaleza como éste el de la luna que se está asomando en el firmamento porteño parece una lámpara bueno pues ahí algunos algunas imágenes de esta noche que cae en la ciudad mañana recuérdelo usted bien digo no es que nos estemos despidiendo pero ya estoy bien cansado creo que caminé como unos 15 mil pasos veremos en un momento más que tanto podemos compartir estas imágenes pero es la parte del centro de la ciudad el malecón del espíritu santo frente a la escuela primaria niños héroes mucha gente como pocas veces se puede ver en el centro no creo que solamente los periodos vacacionales semana santa diciembre quizá uno que otro domingo y lo que pasa es que pues hay mucho por caminar no que más quisiéramos que dividirnos pero no está complicado Toni Carmona siempre ve yo en manzanillo si parece como si estuviera iluminada toda la bahía a simple vista mira o miren a simple vista los yates, barcos, lanchas que están ahí a la distancia yo las alcanzo a ver oscuras pero en la imagen que les estoy compartiendo se alcanzan a ver iluminadas es la luz que capta el celular hoy manzanillo no va a dormir que tiempos aquellos verdad en los que uno también se sumaba a la fiesta pero no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después bueno ya la luna se asomó ahí por completo vamos a ver un poquito más adelante quizá desde algún otro punto ahí se puede apreciar más o menos verdad no es que sea la mejor toma de la luna pero pues lo poquito que alcanzamos a observar pues con mucho gusto se lo compartimos antes de que todo nuestro auditorio vaya a divertirse o vaya a dormirse no sé dependiendo de de que ocurra primero o que planes tenga usted hoy igual nos los puede compartir a través de sus mensajes si va a salir a divertirse si va a quedarse en casa si tiene alguna otra actividad no sé pero ahí está toda la belleza del firmamento en la ciudad qué bello es manzanillo es una ciudad que difícilmente duerme el puerto de manzanillo no solamente por el tema de la actividad turística sino también por el tema del puerto el puerto que trabaja los 365 días del año 24 horas y más y bueno pues en semana santa y en diciembre pues la ciudad tampoco duerme nos da mucho gusto que así sea además el mar está cristalino verdad muy bonito se ve el mar como si fuera una alberquita así tal cual iluminada también y lo iluminado además de toda la bahía gracias a la gente que nos acompaña en esta transmisión en estos momentos que nos lo habrán de hacer posteriormente ya hace sueño ha sido una jornada de mucho caminar de mucho recorrido y bueno pues cuando menos aquí se puede descansar un momento estar con la tranquilidad con la belleza del mar cuando menos un momentito un ratito pero pues es momento de despedirnos de esta parte se ve el agua así de verdad muy tranquilito y cristalina verdad que no es propiamente la parte más limpia de la ciudad ahora se alcanza a ver y bueno pues no estamos para juzgar y entonces ya nos vamos a despedir no sin antes volverle a ofrecer pues por ahí otra imagen otro acercamiento a la luna gracias de verdad a todas las personas que nos acompañan en nuestras transmisiones hoy y siempre esperemos que esta semana santa sea el inicio de un periodo más benigno que lo que hemos estado viviendo en los últimos dos, tres años que cualquier complicación que tengamos pues la afrontemos con esperanza que belleza la luna esta noche nos despedimos concédanos su like comparta nuestra información súmese al amplio y al comunidad AF medios más de medio millón de seguidores seguidores constantes y sonantes hace buen clima en la ciudad ideal como para salir verdad de noche yo no puedo no saldré tengo que trabajar mañana nos vemos en la boquita si usted nos ve por allá salúdenos por favor no sean tímidos nos gusta mucho platicar con la gente pero ocupamos que usted pues del paso inicial verdad que usted nos diga oye te vamos a ver allá en la playa y te vamos a saludar nos gusta mucho platicar con la gente pero insisto yo ocupo que usted me autorice acercándole muy cansados pero muy contentos de haberle acompañado a lo largo de esta jornada jueves santo jueves 6 de abril Dios quiera que mañana viernes santo las buenas noticias continúen su servidor Edgar Cázares como siempre contento de saludarle tenga la bondad de ser feliz excelente noche de jueves excelente noche de jueves santo de semana santa para todos gracias gracias